¿Qué tal amigos de Buen Plan? Esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a los muchachos de Marca Registrada que están próximos a sacar su nuevo álbum pero antes, su primer sencillo, un video hecho en Pereira con gente de Pereira vamos a ver que nos contaron los muchachos de Marca Registrada Pues el proyecto en este momento que Marca Registrada está realizando está sobre ruedas, estamos trabajando sobre el lanzamiento de nuestro video de nuestro sencillo promocional, se llama Te Amo este sencillo es el sencillo promocional de nuestro álbum Consejo de Rock Bueno Camilo, este video, ¿qué consiste? ¿qué tema va a tocar? básicamente está dirigido a quién? Bueno, es un video de la canción, del sencillo que está sonando ya en las estaciones radiales que espero que ya lo estén escuchando y lo estén pidiendo en las estaciones radiales del Triángulo del Café, por lo menos que es donde empezó a sonar ya fuertemente es un video muy interesante, una propuesta que nos trae el director que se llama Paul Cataño y nos dice que hagamos algo como en Teatro Negro algo que hacían antes en el desarrollo del Teatro Negro entonces montamos unas cortinas, unos telones negros y toda la escenografía fue hecha en cartón de igual manera nosotros nos encargamos de los instrumentos los instrumentos fueron hechos en cartón y eso fue lo que permitió darle algo interesante al video como un matiz distinto de los videos convencionales y fue lo que nos permitió finalmente quedar con un video con muy buen resultado que tenemos muchas expectativas de él y que esperemos que a todos ustedes les guste y que lo pidan en todos los canales de videos, obviamente pero Sebastián, la canción, ¿de qué trata esta canción? Te amo es una canción que es, como puede ser, producida por Jaiber Parra nuestro productor y trata básicamente de amor es una canción de amor, que hace contraste con el sonido que es un sonido muy rockero y que por eso hemos escogido esta canción para que sea nuestro sencillo promocional del álbum porque es una canción que define muy bien el álbum Bueno, marca registrada ha pegado bastante en la ciudad de Pereira en el eje cafetero ¿proyecciones al futuro? hablábamos hace un ratico de tal vez Bogotá Sí, claro, nosotros tenemos nuestras miras las tenemos en la capital pues porque pues tenemos o sea, ya no nos podemos echar mentiras ya están todas las oportunidades entonces vemos que hay muy buenas oportunidades allá y no solamente allá en Bogotá sino en todo el país entonces queremos aprovechar esto y llevar todo nuestro trabajo a todo el país y ojalá a todo el mundo Bueno Camilo, ¿qué vamos a encontrar de marca registrada en el futuro? ya el lanzamiento del álbum Por supuesto, se viene un álbum que es de 10 tracks que está lleno de muy buenos mensajes de letras positivas de letras que yo sé que le van a gustar a todo el mundo de letras de amor, de desamor pero sobre todo manteniendo el mensaje positivo que es lo importante vemos que de pronto la música de hoy a veces no tiene esos mensajes que alegraban tanto a nuestros padres y que por ende a las generaciones venideras se fueron identificando con estas letras eso es lo que queremos hacer con marca registrada si viene con sello de rock un álbum con 10 tracks y veremos cuál será el próximo sencillo a lanzar, el próximo objetivo la verdad es que quedamos muy contentos muy satisfechos con la producción del álbum que fue hecha por un productor de esta zona se llama Haider Parra un músico de mucha trayectoria y productor también y fue gracias a ese trabajo conjunto entre marca registrada y Haider que logramos sacar yo creo que un muy buen resultado algo que en el eje cafetero es difícil digamos por el apoyo por los recursos pero que finalmente logramos logramos trabajando muy duro sacar esto que espero que les guste que es un producto de esta tierra y que ojalá pronto esté en las discotiendas a disposición de todos ustedes pero Sebastián hablemos de quién es Marca Registrada Marca Registrada la cobramos cuatro jóvenes pues Fabián vocalista líder y guitarra rítmica Camilo que es el baterista Diego Grisales que en este momento no se encuentra que es el bajista y corista y yo que soy Sebastián que toco la guitarra líder y hago coros de Marca Registrada Bueno amigos de Buen Plan vamos a escuchar aparte de a capela de estos muchachos esta nueva producción Contigo me siento morir contigo me siento fuera de mí me vuelvo un ciego sin ti con todas mis fuerzas voy a repetir que te amo como nunca nadie te amará jamás te amo me bajas la luna me traes el mar este amor de los dos que rompe barreras que sana el dolor no acabará no terminará por siempre permanecerá y a continuación tendremos nuestra sección cultura electrónica esta vez conoceremos el profile del DJ David Guetta quien también estará en marzo con Paul Van Dijk en un concierto en la ciudad de Medellín en el cual Buen Plan estará presente David Guetta DJ Francesca a los 13 años comenzó a hacer sus primeras mezclas en vinilos a los 17 años se vio el fruto de su trabajo como DJ residente del Broad uno de los mejores clubes dando un gran paso en su carrera entre 1988 y 1990 empezó a formar parte de una de las mejores emisoras de música electrónica en Francia llamado Radio Nova donde empezó a hacer público su trabajo también trabajó de DJ en el club Sanela el cual sigue visitando en el año 2001 saca su primer sencillo llamado Loud Down Let Me Go obteniendo el primer lugar en los clubes y en gran parte de Europa en el año 2005 con su trabajo The World Is Mine alcanzó el número 1 en la lista dance por toda Europa dándose a conocer como uno de los DJs Dance House más importantes a nivel mundial actualmente es considerado el quinto mejor DJ por la revista DJ Mag Bueno y así llegamos al final de esta emisión de Buen Plan nos invitamos a que nos vean en la reemisión de este próximo domingo en la noche y les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico buen-plan arroba hotmail.com y también nos pueden ver en internet en www.worldtv.com slash buenplan tv e igualmente si nos buscan por Dailymotion también nos verán próximamente nos verán también por YouTube que estén muy bien que la pasen rico y que disfruten este fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!